En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Ya viene, ahí lo vamos a llegar a Don Víctor Jiménez, así que ya vamos a conversar con el técnico del equipo de Oriamuno, Don Víctor Jiménez, tiene licencia, así que es importante, vamos a tratar de conversar con él unos minutitos antes de ir cerrando nuestra transmisión Don Víctor Jiménez, tengo cualquier cantidad de años de no verlo y la última vez que lo vi me sale con grato recuerdo de hace como 40 años, que barbaridad Don Víctor, que gusto saludarlo, bienvenido a TVC Deportiva Bueno, muchas gracias Don Oscar, como usted lo dice y a la página TVC Cartago ¿Qué le puedo decir Don Oscar? Primero que todo me alegra de verlo y de verlo porque yo lo sigo también en las páginas Y como le dije temprano, lo bonito de esto es que los chicos se van contentos porque ellos vieron que entregaron todo en el segundo tiempo Que fue el segundo tiempo donde ya se acomodó el equipo Desde pasar, de pasar a la segunda fase, que era la final, pero no se pudo así, no se pudo y vamos a ver que pasa con los muchachos Y que ahora le están diciendo a los profes de Cartago que ellos tienen buen equipo para seguir avanzando, seguir avanzando Y ellos tienen un super equipo Don Víctor, me parece que es interesante eso que estás realizando en COT Muchachos jóvenes, aquí se vio algunos muchachos que tienen condiciones Pero me parece a mí que también el problema se vio de la temperatura Estaba muy alta y sabemos que COT es helado, COT es frío Si usted me dice que vaya a transmitir un partido a las 8 de la noche a COT Yo le digo, mejor lo transmito desde su casa, por el frío Pero definitivamente creo que eso también perjudicó al equipo Sí, 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 ahora cuando ellos nos dieron ese tiempo para dilatarnos Ellos nos dijeron, profes, que está muy caliente Estas son experiencias, estas son experiencias porque nosotros tuvimos Tuvimos muy poco tiempo de preparación por la pandemia que fue cuando se vino la alza Y luego ahí, ya comenzamos hace, no le voy a mentir Comenzamos a entrenar hace como mes y medio Que nos dijeron ya hay que comenzar a prepararse Ya en mes y medio es casi una pretemporada Y una pretemporada que usted tiene que manejar Lo que es pretemporada, juego y entrenamiento Entonces es muy difícil, es muy difícil Pero tampoco es para decir que eso fue no nos falló Porque tuvimos fallos, usted vio en la transmisión De que el equipo Cartago es un equipo respetado Pero también fue por fallos de nosotros Muchos fallos, dos penales Y después de ahí, los errores de defensa Que como les dije a ellos, son experiencias que ustedes se llevan Para el futuro, porque de ahí vienen más categorías Yo le iba a hacer una pregunta ¿Este fue el único partido que ustedes jugaron, eliminatorio? No, nosotros jugamos con la unión Con la unión, perdimos 4 a 2 en Oriamuno Pero nos pasó lo mismo, don Oscar En Oriamuno perdimos el partido, en el primer tiempo En el segundo tiempo hicimos los dos goles que teníamos Y no los alcanzó Estamos jugando más, nos están cometidos en el primer tiempo Segundo tiempo no En Oriamuno nos pasó lo mismo Comenzamos, comenzamos, comenzamos Comenzamos, comenzamos Y de ahí no, no, no los alcanzó Pero ahora, yo le decía al compañero de Cartago Que ellos tienen buen cuadro Yo vi el partido de Turrialba y Paraíso Ellos también tienen buen cuadro Los dos, pero en conjunto yo veo más fuerte a Cartago Y de ahí no, don Oscar ¿Qué le puedo decir? Eso fue una experiencia muy bonita para mí Y para los chicos Y para mí mismo Porque yo traigo más futuro En el segundo tiempo Va a seguir con este proceso, con estos muchachos No, ahorita yo cambié de bando Yo estaba con este proyecto Estaba con este proyecto de Asociación Same Saturnia Ahora estoy con otra asociación Que se llama Asociación Cebolleros CFC Que es de COT Ahí tenemos Ahorita tenemos cinco categorías Estaba la U11, U6, U13, U15 y U23 Y ya están los veteranos Que nosotros llamamos La que estamos preparando ahorita es la U15 La U15 que es prácticamente la que participa en el próximo año Y esa es la que estamos ahorita estoy preparando yo Y esa es la que estamos ahorita estoy preparando yo Junto con los chicos de la U13 y la U9 Que si yo lo permite Vamos a tener un evento también en el Estadio Nacional Con ellos Los vamos a llevar Y... Son cosas de que... Que siempre me ha gustado Usted me conoce Y yo siempre he dado con esto El fútbol y con los chicos Y... Y... Lo que uno Como le estaba diciendo temprano Lo que uno Se prepara Porque uno se prepara Tampoco es que uno Agarre un equipo nada más por agarrarlo Si no lleva también su preparación Y la preparación de uno es A base de lo que uno tiene que enseñarle a los chicos La educación primero que todo Ser responsable Y después que ser profesionales En lo personal El estudio primero Y luego el deporte Pero primero, primero es el estudio Lo que les pedimos Excelente ¿Cuándo hay Copa Same? Nuevamente De ahorita Ahorita la... Creo que la Copa Same Se renueva en enero Porque ayer A lo que nos mandó Linafa ya Que nos mandó Todos los protocolos Y todo eso Ya... Creo que en enero Ya abren Ya abren la mayoría De sus canchas Y la Copa Same Este... Igual Tuvo que parar Por medio de esta pandemia Pero la Copa Same Estamos... Estamos ahí todavía Que bueno Don Víctor Me alegre saludarlo Pórtese bien Que nada le cuesta Yo como le digo Yo lo sigo mucho En las páginas suyas Y siempre me recuerda Cuando... Cuando... No, no me acuerdo de eso Don Víctor Porque eso hace 40 años Sí, sí Me acuerdo de eso Aunque ya estoy en la tercera edad No hombre Si usted está tan joven todavía De esa linda actividad Que íbamos a hecho Y me acuerdo muy muy bien De la... De que esté Que entregue el trofeo Que entregue el trofeo El campeón Y... Y hicimos ese... En un... Bueno ya ahora no está Ya ahora hay un super ahí Pero... Son experiencias muy bonitas Sí, así es Son experiencias muy bonitas Aquí el director Me le puedo dar el número Mío Para que usted se lo lleve Para que conversemos Ok, ok Sí, sí Perfecto Ahí estamos hablando Y... Y lo voy a invitar Se le doy la vuelta Para que vea las academias Que tenemos Y lo voy a estar informando Que hacemos Y que no hacemos Y actividades que vengan Lo vamos a invitar Mil metros Imagínese Imagínese usted Y usted me quiere llevar A las ocho de la noche Ahí no puede ser No, no, por favor Sea un poquito más serio Don Víctor Dios me lo bendiga Amén, amén Igual a usted Don Oscar Fuéntese bien Que nada le cuesta Al compañero Y suerte para los de Cartago Muy bien, excelente Ahí me le dan el número En TV Cartago Digital Apoyamos al deporte Porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva